y arrancar el tema, primero que todo decir, bueno, no hay que dejarlo al tema puntualmente, no hay que olvidarse, es cierto, va perdiendo por allí lamentablemente mayor vigencia. Si bien ayer hubo una importante convocatoria, una marcha que reunió más de 200 personas, en esta oportunidad es la primera marcha que en sí es organizada por ambos padres, porque la verdad que en oportunidades anteriores ha sido organizada una convocatoria por el padre o alguna convocatoria por la mamá de Guadalupe. En esta oportunidad, ayer en horas de la tarde, pasadas las 17 horas, allí en el kilómetro cero de nuestra ciudad, comenzó esta convocatoria con un cartel justamente señalando la búsqueda de Guadalupe, responsabilizando al Estado, el cartel claramente lo decía, es responsabilidad del Estado, pero bueno, la convocatoria en esta oportunidad fue mayor, sectores sindicales que se sumaron vecinos de la ciudad de San Luis, del barrio 544 viviendas, allí donde fue la última vez que se la vio a esta nena de 5 años. En la faz judicial hay un hermetismo importante, no tenemos mayores datos, en una o dos oportunidades solamente hemos podido tener algún contacto con el juez que entiende la causa, el doctor Ariel Parrilli, pero no hay mayores datos, más allá de la información que se conoce día a día en cuanto al informe policial, a través de su vocero, que es las zonas a rastrillar, las inspecciones, los allanamientos, pero lamentablemente no hay una información en todos los procedimientos, el saldo es negativo y eso llama la atención. Cuenta decir, al comienzo decir, no hay nada. Ignacio, han rastrillado San Luis de arriba abajo, han venido incluso acá a la provincia de Mendoza también a hacer algunos operativos, como lo decía Sebastián. Hay una alerta, Sofía, en todo el país. Vos como periodista, digamos, la tarea que te toca y que has podido observar, ¿se está buscando con suficiente ahínco a Guadalupe? ¿Observás, digamos, que la mirada está puesta en todos lados a ver qué es lo que pasa con esta niña, qué es lo que pasó con esta niña? Entiendo que sí, entiendo que se está buscando. Los padres reclaman, en principio, que no se hizo un cierre de los límites provinciales de forma inmediata. Sabemos que alguien se la llevó, no es que se extravió, más que obvio que alguien se la llevó, pero también hay una cuestión que es como que falta un poco más de información que pudieran brindar los familiares, tanto por el lado de la madre, donde se ha hecho más hincapié, y se los ha citado en innumerables oportunidades ante la justicia, ante los fiscales, y también lo dijo en su primera visita a Susana Trimarco, en un momento cuando la mamá estaba en dudas de recibir a Susana Trimarco en su casa, en la casa de su abuela, luego se pautó una reunión, allí habló Yamila, la mamá de Guadalupe con Susana Trimarco, y sus abogados, que ahora son abogados creyentes en la causa, y ella en esa primera reunión, recuerdo claramente cuando Susana habló con los periodistas, hizo hincapié en esto puntualmente, que es, necesitamos y vinimos a hablar con la familia para que aporte más información, para que aporte más datos, tienen que hablar los familiares, eso hizo sumo hincapié Susana Trimarco, sabemos que ya está aquí nuevamente en la provincia de San Luis, con todos sus abogados, con el doctor Dantona, quienes son los abogados que van a entender en la causa, que van a trabajar puntualmente en este hecho, pero bueno, no hay más información que eso, o sea, es como que te señala, o las versiones que se indican, de acuerdo a los testimonios, en este caso de los abogados, que hay una parte que no está colaborando. Ignacio, me acuerdo en los últimos días de junio, que hubo, bueno, dentro de los allanamientos que se han hecho varias veces, pero en esos últimos días de junio, hubo unos allanamientos que terminaron con cinco personas aprendidas, no sé si eran del entorno familiar o eran de afuera, ustedes tuvieron acceso al expediente, a ver qué pasó con esas personas, si eran testigos, si los imputaron, si fueron detenidos por otra causa que nada que ver. Fueron detenidos por otras causas, la mayoría de ellos por droga, por tenencia de droga, pero que si bien algunos tienen alguna relación familiar, pero nada más, nada tiene que ver con la causa puntualmente que es Guadalupe. Y la pista de la droga está presente, porque acá en Mendoza también, cuando se realizaron algunos allanamientos en el oeste de Godicruz, en el campo Papa, no hubo detenidos, pero sí se encontró una considerable cantidad de cocaína, entonces como que vuelve a aparecer este dato de la droga, todavía no se sabe bien en qué relación con la desaparición de Guadalupe, pero como que está presente, está latente, ¿no? Está latente, no se descarta absolutamente nada, absolutamente nada, está latente y se ha hecho un seguimiento de los familiares de Guadalupe, desde la provincia de Mendoza, se ha hecho un seguimiento con relación a la situación familiar, al padre realmente de la menor, que sabemos y entendemos que tiene causas penales, se ha hecho un seguimiento a los familiares, tanto de Eric, el papá, quien es el que está con ella, más allá de que estén separados ambos, pero absolutamente nada, es muy difícil decir, no hay nada. Claro. Ignacio, lo último que te consulto, al menos de mi parte, cuando se le da intervención también a la justicia de Mendoza, me acuerdo que hablábamos con gente de la fiscalía y nos decían, es impresionante la cantidad de llamados que ingresan por día, al 911, dando datos de que han visto a la nena y cuando van y chequean obviamente son datos falsos, si no hubiera aparecido algo al menos. ¿En San Luis también ha ocurrido eso de pistas anónimas y falsas constantemente? Han existido también de la misma forma, como han existido los llamados también de otras provincias, es lamentable, pero los investigadores, hablando con algunos de ellos, señalan que es una característica también típica de este tipo de hechos, cuando se trata del secuestro de una menor, cuando se trata justamente de la trata de personas, por allí se utiliza también a este tipo de personas para hacer este tipo de llamadas, para dar información falsa, es tratar de desviar a los investigadores, crear muchas veces la atención y la mirada en otro sector mientras están pasando otras cosas. Ignacio, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto, por supuesto que vamos a estar atentos y en lo que podamos aportar desde Mendoza como periodistas y como ciudadanos para encontrar a Guadalupe, lo vamos a hacer. Perfecto, muchísimas gracias chicos. Hasta luego. Vamos a poner la fotografía de Guadalupe Lucero en pantalla. Cinco años, desapareció hace un mes de la puerta de una casa, estaba jugando, no se supo nada más de ella. Hay alerta Sofía en todo el país. ¿Sabes qué? Es tremendo saber que hay personas que con la desaparición de un niño llaman para dar datos falsos. Es tremendo porque confunden, movilizan a los agentes de investigaciones, generan un gasto innecesario, generan confusión, pero por otro lado, si vos sabes algo, si la viste, si esta criatura hace un mes que falta de su casa, el que pueda aportar algún dato sabemos que puede estar en cualquier lado, pero es nuestro compromiso con la verdad y social mostrar la foto de esta chiquita para ver si desde el lugar que nos toca podemos colaborar. Y por ahí entendemos también que puede generar confusión. En ese caso también, si ustedes en el celular buscan Guadalupe Lucero, le van a salir 20.000 fotos de la nena. Ya estamos mostrando algunas con la particularidad que tiene un lunar cerca de la oreja, en el costado izquierdo de su cara. Y en caso que crean que es ella, llamar al 911, pero tratar de cerciorarse un poco antes de que el dato sea verdadero, porque es verdad, generan un movimiento, un operativo por parte de la Fiscalía de Homicidios, que es la que está interviniendo y ayudando a la justicia de San Luis aquí en Mendoza. Nombraba recién Ignacio, nuestro colega de San Luis, a Susana Trimarco. Susana Trimarco, por si no lo recuerdan, es una gran activista por los derechos humanos y es la mamá de Marita Verón, una mujer que tiene una hija que desapareció a la que literalmente se la tragó la tierra. Creen que fue un caso de trata y así la han buscado por años y años y años y años y nunca más apareció. Esto no puede pasar en la República Argentina, no se puede perder una persona y mucho menos un niño y no saberse nunca más nada de eso y nosotros como sociedad hacer de cuenta que no pasó nada. Hay que ser muy responsables y colaborar si es que existe alguna forma de hacerlo. Y esta es la tarea que podemos hacer nosotros, mostrar la foto y tratar de...